El separatismo catalán ha sido siempre un atajo de cobardes, de racistas cobardes, que en cuanto ha aparecido un uniforme, aunque fuera de la FAI, han salido huyendo como ratas por las alcantarillas. Siempre, siempre, el nacionalismo catalán se crea como un romanticismo ventajista que convierte a España en un protectorado para sus productos, un protectorado comercial. España se convierte en un protectorado de la industria catalana, obligada a comprar tres veces más caros los productos que en Inglaterra los vendían tres veces más baratos. Y eso es el arancel cambo y eso es el proteccionismo en España desde final del XIX. Y esa casta política degenerada y siniestra, que es la casta política directriz en Barcelona, porque eso es muy de Barcelona, está la que inventa el romanticismo, la raza superior, se medían los caráneos como somos, los españoles son una raza semítica, judía, tal. No, no los llamaban moros, no, los llamaban judíos, porque eran racistas antisemitas. El único elemento nazi que ha habido en el siglo XX en España son los círculos bagnerianos de Barcelona, del Liceo. Pero cuando llegó el momento de verdad, de proclamar la república, ¿qué pasó? Ha habido tres intentos de golpe separatista. El de Prats de Molló, de Emasiá, un zumbao que era coronel del ejército español, intenta invadir España. Bien, intenta invadir España con el apoyo de Mussolini. Y Mussolini, que quería llevarse bien con Primo de Rivera, le alerta, dice, oye, que aquí hay un tío que ha venido a pedirme dinero para invadir España desde Francia. Desde Francia, desde Francia, desde un sitio que llaman Prats de Molló, que eso que es, no sé, a Francia, bueno. Bueno, que lo sepas, que es el día tal, a la hora tal, pues les he dado yo el dinero para que lo hagan, ¿no? Dice, Primo de Rivera, padre, listo, dice, pues mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a llamar a París, y entonces que los tengan, los gendarmes, que es todavía más ridículo. Y los pillaron, no llegaron ni a la frontera. El ejército armado de liberación de Cataluña no llega a la frontera, llegaron cuatro guardias franceses, venga, a la trena, idiotas. Y ahí acabó el primer golpe de... Llega la República, Maciá, Olavi, Maciá, Visca, Maciá, Mori, Cambo. Todos los que antes decían Visca, Cambo, se pusieron a decir Mori, Cambo. Pasó lo mismo que está pasando. La derecha, egoísta, siniestra, racista, ventajista, chapucera, corrupta, de Cataluña, deja paso a la izquierda, y la izquierda cada vez más radical, se come el movimiento catalanista, se convierte en separatista, van a la violencia, y llega el segundo golpe. El aventurero Ocumpáis. Este aprovecha el golpe de Estado del PSOE del 34 para proclamar su republiqueta. Y el problema es que entonces había un presidente del gobierno en España, don Alejandro Lerrux, que además había hecho su carrera en Cataluña. La primera época no muy noble, ¿verdad? El emperador del paralelo, pero conocía aquello. Y estaba al frente de las fuerzas el general Batet. Y le dice don Ale, como llamaban a Lerrux, don Ale, le dice a Batet, general, ya puede usted disparar, he decretado el estado de guerra en toda la nación, puede usted disparar contra los insurrectos de la generalidad. ¡Uy! No, 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 no se preocupe, señor presidente, los conozco muy bien. Voy a disparar al aire, y ya le digo yo, que antes del amanecer habrán huido todos. Pero, ¿cómo que habrán? Pero se han matado a unos cuantos. Ya verá, ya verá como los héroes huyen. ¿Cómo? ¿Fue así? Disparó tres veces al aire, y a las pocas horas huían por las alcantarillas, literalmente. ¿Y a dónde huían? Naturalmente a la patria del fascismo. Si el partido le llamaban el fascio de Maciá, si secuestraba a los sindicalistas de la CNT para palearlos. Los hermanos Badía, Denkaz, que llamaban el duche catalá, y el hermano Badía, el más, el que le disputaba la novia con Páez, el capitá Cullón. El capitá Cullón se los dejó en la generalidad, porque salió corriendo a alcantarilla delante hasta Roma. Siempre igual. Y cuando llega la guerra civil, van y los empiezan a matar, los de la CNT-FAI, que tenían la lista hecha. Genocido de católicos. Camboy, todos los catalanistas, incluyendo los de la izquierda, huyendo a Burgos. General, general, sálvenos la fabriqueta. Esta es la historia del catalanismo real. La historia de una cobardía permanente. No son más cobardes porque no entrenan. Es un movimiento que quiere que todo le salga gratis y además ganar dinero. Quiere robarte y encima que se lo agradezcas. Bueno, pues es difícil. Les ha salido muy bien. Las cosas, hasta ahora, les han salido muy bien con el maldito estado de las autonomías. Pero el problema es que cuando ven ya el momento del enfrentamiento físico, amigo mío, amigo mío, nos vamos a Suiza, nos vamos a Bélgica, huimos aquí, nos hacemos los mártires, queremos salir de la cárcel como sea, nos acordamos de Dios, de la Virgen, del Papa, de lo que sea. O sea, ayer, hasta Tardá y Rufián pedían piedad. O sea, el antropoide de Tardá, el Rufián, Rufián, diciendo que, hombre, la violencia, ¿por qué? Porque se les acaba el momio. Y dice, aquí nos ponen fuera de la ley, como quieren estos, que cada vez son más, incluyendo los del PSOE, García Págin, de los partidos separatistas, fuera de la ley. No por separatistas, por golpistas. Claro que sí, fuera de la ley, todos. Pero todos. Y dice, ¿a que nos tenemos que ir a Barcelona a vivir del paro? Claro. A Barcelona o a Perpiñán. Y no se admitirán. Bueno, es deber a estos matones de guardería, ayer, diciendo que, paz, hay, cuidado, cuidado, cuidado mi sueldo. Pero lo único que no se ha intentado en serio con Cataluña es combatir el separatismo. Es decir, ilegalizar todos los medios golpistas en Cataluña. Te lo han puesto a huevo. Si es que están todos complicados en el golpe y todos viven de eso. Es que en la otra hora, cuando empezó el llamado regionalismo, que ya era nacionalismo, separatista, racista, etcétera, ya estaba el doctor Robert midiendo cráneos para ver que el cráneo privilegiado, la raza superior, no es más que ver a Torra, era muy superior a la raza judaica, semítica, inferior española. ¿Vas a comparar la raza aria catalana, Torra, yonqueras, con la raza semítica muy inferior, española, Rivera, Casado, Abascal? ¿Vas a comparar? No hay más que ver a los líderes. Pues el doctor Robert medía los cráneos. Y sacó la conclusión de que el cráneo catalán era muy superior al español, que era medio judío y lamentable. Semítico, decían entonces. Y le hicieron una estatua, esto es lo que más gracia me hace, en frente de la universidad. Hicieron tal monumento tan grande al doctor Robert, el gran teórico de la superioridad de la raza catalana, que se hundía la tierra. Cuando hicieron el metro, de pronto se venía abajo, porque el monumento al doctor Robert es que era imposible. Entonces, para hacer una parada de metro ahí en la universidad, que es que hay que hacerla, pues, porque lo tuvieron que quitar. Decía, represión contra el doctor Robert. Bueno, el doctor Robert es una basura seminazi. Un racista, además, descerebrado. Que llegar a la conclusión de que el cerebro catalán es superior al del resto de España, incluyendo la mitad de los catalanes, como es natural que vienen de aquí y de allá, hace falta tener el cerebro muy mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!